Amigos que traen el toro por ahí, amigos Cheva Toda mi gente de... Que vino de México O la gente que vino de Puebla O la gente que vino de Tepetlacinco Vámonos Aquí viene la multa muchachos, listos Aquí viene Este es el chaval Y este toro se llama el jilguero de Rancho Los Ciruelos Y así suena Y aquí viene Le va a caer muchachos, atentos señoras y señores El chaval ¡Vuelta! ¡Ey, te va chaval! Aquí está el chaval de Tepetlacinco Aquí está el jilguero, sí señor Con estos reparos, aquí le va la revuelta El chaval aprienta Y este es el jilguero con esta revuelta, sí señor El toro empieza a sentir el castigo ¡Oiga! Aquí está la jugada El chaval de Tepetlacinco Está apretando la pierna Y entonces van a venir los cabezales Y la gente ¡Oiga! Vengan los cabezales, señal de victoria ¡Oiga! Aquí está el chaval ¡Oiga! ¡Amosaos! ¡Amosaos! ¡Oiga! ¡Aqui está! ¡Y póngale los aplausos! ¡Sí señor! ¡Se llegó el triunfo! No, ratón no, parecen ratones pero no, son cuyos, vámonos, vámonos a la monta muchachos, ahora sí, aquí está el rayito de zapata, sí señor, viene la número 5, así es que por ahí dueños de los toros, el toro de cala, por ahí ya vayanlo preparando en el callejón, jinetes va a montar el toro de cala, ¡muy cálida! ¡Muy cálida! ¡3, 4, 5, 6, aquí está el rayito, aquí está el rayito, el rayito se cae, el rayito se cae, el rayito se va a caer, se va a caer, se endereza el rayo, el rayo, el rayo, sí señor, aquí está el rancho, los uruelos, Bartola García, Pudo Coutia, se va a caer, se cayó, lláncelo chido, échale una manita, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, qué corazo, sí señor! ¡Cómo lo miró, genchis! ¡Aguas, aguas, amigo! ¡Párenle, chicao, corre! ¡No es cierto, chicao, ni te corretea! ¡Válgame, Dios! ¡Hijo del maíz! ¡Válgame, Dios! ¡Salió disparado el rayo, rayito de zapata, sí señor! ¡Cómo lo miró, genchis! ¡Sí, lo miró, bueno! ¡Cómo lo miraron los de Iscamilpa! ¡Cómo lo miraron, sí señor! ¡Ahora, el señor presidente de Olinalá, ¿cómo lo miró? ¡Al 100! ¡Ah, 28! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Este chorizo de pala! ¡Aquí está este todo! ¡Aguien la mano me prefiere, pero aquí se las cuentas! ¡Aquí se las cuentas! ¡Aquí se las cuentas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí, bájese, cliente! ¡Ahí, bájese, hijo! ¡Se va a caer el toro si no se baja! ¡Ahí, bájese, porque el toro se quiere caer! ¡Ahí, descuérgase! ¡Colo, hijo! ¡Ahí, muchachos! ¡Las tribunas, por favor, bajando la vaquilla, por favor! ¡Muy muchachos, adentro, si duermos! ¡Ahí! ¡Las tribunas, muchachos! ¡Aaah, rea! ¡Ahí! 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 Aquí viene la jugada, aquí viene la jugada, y así suena la banda, listos, aquí se va a venir el Carlos V, este es el Stubart.